Dicen que lo único seguro que tenemos en este mundo es que nos vamos a ir de él y no habrá ningún regreso, a menos que creas en una religión en específico. Sin embargo, a lo largo de los años nos hemos enterado de muchísimas pérdidas de artistas y famosos que han ensombrecido al mundo del espectáculo. Celebridades como Carla Álvarez o más recientemente el joven actor Octavio Ocaña partieron de este mundo desencadenando rumores por todo el misterio que hay alrededor de sus casos. El pasado 29 de octubre del 2021, Octavio Ocaña, a quien mejor conocemos por su papel de Benito en la serie cómica Vecinos, partía de este mundo y esto conmocionó al mundo entero. Las declaraciones oficiales indicaban que Octavio se encontraba manejando su camioneta en Cuauhtitlán, Iscali, Estado de México, cuando de repente los policías le pidieron que se detuviera. El actor aceleró, no hizo caso y empezaron a seguirlo. Mientras Ocaña iba manejando, perdió el control de su vehículo, ocasionando que se diera en la autopista Chamapalenchería. En ese momento los oficiales supuestamente se acercaron al actor, el cual aún se encontraba con vida, pero vieron que en su mano derecha al parecer traía un artefacto con el cual se había dado en la cabeza. Sin embargo, este caso tiene muchísimas inconsistencias. Por esta razón el padre del actor ha asegurado en varias ocasiones que hará todo lo posible por esclarecer el caso, ya que asegura que este artefacto se le fue sembrado a su hijo. El padre de Octavio ha dado a conocer. Él está 100% seguro que los policías fueron quienes le quitaron la vida a su hijo. Otra pérdida que también nos dejó muy sorprendidos sucedió en el 2013. La actriz conocida por telenovelas, como mi querida Isabel y María Mercedes, perdía la vida. En un inicio se dijo que Carla Álvarez había partido de este mundo por un paro respiratorio. Esto porque al parecer se había derivado de algunos contratiempos alimenticios que tenía la actriz. Sin embargo, después la cadena Univision dio a conocer que había tenido acceso a los papeles acerca de la pérdida de la actriz. Al momento de investigarlo se dieron cuenta de que en realidad Carla había tenido una insuficiencia respiratoria causada por una neumonía. Al parecer la mexicana llevaba muchos días sintiéndose mal, la tarde de ese día la actriz había comido unas quesadillas y empezó a tener mucha, mucha tos. Finalmente la tos la dejó sin aliento y partió de este mundo. El mundo de la música también ha perdido a grandes artistas. El 9 de diciembre del 2012, tras una presentación en la arena Monterrey, la diva de la banda Jenny Rivera había tomado un avión con destino hacia Toluca. Tan solo unos minutos después del despegue se dio a conocer que su avioneta había caído, quitándole la vida a todos los tripulantes. Tiempo después la Dirección General de Aeronáutica Civil declaró que la investigación no era concluyente, así que cerraron el caso. Después se supo que Jenny Rivera en varias ocasiones había sido advertida de que le iban a quitar la vida, por lo que muchas personas aseguraron que tal vez por esto su avioneta se cayó debido a un incidente y que la verdad todo había sido planeado. El 7 de junio de 1999 saliendo del restaurante El Charco de las Ranas ubicado en Ciudad de México, al conductor y actor mexicano Paco Stanley le arrebataban la vida. Unas personas en una camioneta le dieron, ocasionando su pérdida de manera instantánea. En un inicio muchas personas aseguraban que todo se trataba de algo relacionado con negocios no legales, pero al día de hoy aún no se conocen realmente las circunstancias. Vale la pena mencionar que tampoco se conoce la identidad de las personas que le quitaron la vida al comediante. A la fecha, el también actor y ex compañero de Paco, Mario Besares, se encuentra preparando una serie que nos narre cómo sucedieron los hechos. Este fue El Muro de la Fama, dale like. A este video suscríbete y síganos en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.